Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo productos terminados, variados, te los voy a mostrar, te voy a platicar cuáles me gustaron, cuáles no tanto, cuáles te recomiendo. Vamos a empezar para que tú veas cuáles son los productos terminados. El primer producto que te voy a mostrar, voy a estar haciendo ruido porque traigo aquí en una bolsita todos los productos, es este shampoo de la marca Pantene Pro B, nutre y fortalece, crece más fuerte, ayuda a reducir la caída del cabello con aceite de ricino y provitaminas. Shampoo control caída, cero parabenos, cero colorantes. De verdad funciona, vale la pena que tú lo compres. Te recuerdo que cada cabello es diferente, si a ti se te cae el cabello puede ser por algún motivo, a mí puede ser por otro motivo. Por eso a veces hay cosas que tú utilizas, no te funcionan, cosas que yo utilizo que no me funcionan. Tal vez es porque es por diferente causa. Este la verdad sí me gustó, deja el cabello a gusto, mi cabello es lacio, es delgado, a veces las cosas no me gustan como quedan, si tu cabello es chino, es grueso, puedes sentir diferente la consistencia. La verdad que sí te lo recomiendo, sí vale la pena que tú lo compres. No te voy a platicar a detalle porque nada más estoy mostrando los productos y no se haría muy largo el vídeo. Voy a estar poniendo por aquí. Otra cosa que te voy a mostrar, estoy sacando nada más así, es otro shampoo control caída, pero este es si se te cae el cabello y aparte tienes caspa. De la marca Folicure, control caída, limpieza renovadora, limpia profundidad. Este la verdad sí me gusta, deja el cabello muy a gusto, no te queda pesado ni pegado y te ayuda a controlar la caspa. Sí, lo recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar por aquí es una crema para peinar de la marca Pantene, dice fuerza y reconstrucción crema para peinar. Se terminó. Sí me gusta, deja el cabello muy a gusto, no te queda ni muy lacio, ni tampoco te queda muy pesado ni muy pegado. Yo siempre busco eso porque mi cabello es lacio, mi cabello es delgado y hay cosas que no me gustan y esta crema para peinar me encanta. Sí, te la recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar por aquí es un desodorante de la marca Nutriza de carbón activado. Este desodorante es muy bueno, es de origen natural, te ayuda para la sudoración excesiva. Aparte no tiene parabenos, es natural, me gusta como queda, no tiene un aroma ni fuerte como que es un aroma neutro. Lo puedes encontrar en Nutriza porque es su marca. Sí lo recomiendo, este desodorante de carbón activado, sea para la edad que sea. Lo puedes utilizar desde 10 años hasta 100 años. Otra cosa que te voy a mostrar por aquí, estoy sacando aquí, es un gel sin alcohol, sin residuos, sin químicos dañinos. Es árbol verde, producto natural, gel de romero. Este gel me gusta, deja el cabello a gusto, no te queda ni muy blanco porque a veces se hace como tipo caspa. Me gusta como deja. Lo que no me gusta, que si se te olvide, lo dejas destapado, se reseca y se hace así un poquito, no sé si puedas ver nada malo, quedó ahí. Queda así como gelatinoso, como pegajoso y si te lo aplica ya quedan las bolitas ahí. Tienes que tener cuidado de que no se quede destapado. La verdad sí me gusta y es muy económico. Otra cosa que te voy a mostrar es este shampoo Tío Nacho Purificación Células Madres. Jalea Real más células madres vegetales con el poder de la naturaleza, ayuda a purificar y a balancear el sebo en el cuero cabelludo. Es lo que más me gusta. Mi cabello es lacio, es delgadito y el cuero cabelludo lo tengo graso y este shampoo me gustó porque ayuda a controlar el exceso de grasa. Sí lo recomiendo, sí vale la pena comprarlo. Otra cosa que te voy a mostrar es otra crema para peinar, también de la marca Pantene, pero esta es Control Caída, Control Caída, crema para peinar, fuerza increíble en una semana. Te ayuda porque no te deja el cabello pesado, te queda el cabello sedocito, no te queda excesivamente suave, te queda una consistencia regular, se desenreda fácilmente, deja un aroma delicioso y aparte te va ayudando a controlar el exceso de caída. Más que nada del cabello que se va trozando, a veces cuando está el cabello muy reseco, muy maltratado, te ayuda también para eso. Otra cosa que te voy a mostrar es este protector solar de la marca Helio Care 360, especialmente para personas que tienen manchas o quieres prevenir manchas. Si tú tienes manchitas y quieres que ya no se haga el problema aún más fuerte, utiliza este protector solar, muy bueno, muy recomendado y también si ya tienes manchas, protégete para que no te salgan más y si no tienes, protégete para que no te vayan a salir. Te lo recomiendo, vale la pena que tú lo compres. Helio Care Solution Protector Solar, súper bueno. Otra cosa que te voy a mostrar el día de hoy son la terminación de varias cremas para peinar. Primero compré muchas, ahora ya todas están terminando. El VIP Reparación Total 5 Caléndula Maseramidas te ayuda al cabello seco y maltratado desde el primer uso. ¿Vale la pena? La verdad sí. Me gustó bastante, es económica y da muy buenos resultados esta crema para peinar. Esta me gusta aún más que la otra de Pantene porque esta tiene más reparación, pero todas me han gustado en diferente forma. Te la recomiendo, vale la pena comprarla. Otra crema para peinar que se terminó y me gustó bastante es Caprice Especialidades. Esta crema para peinar dice Lacio Seductor, con ceramidas, crema para peinar, con tratamiento, te ayuda para que tu cabello se vea sedoso, se vea lacio, se vea brillosito, se vea bonito. Me gusta porque te lo deja lacio, pero no te queda pesado ni pegado. El lacio que se ve totalmente caído no me gusta y esta sí me gusta porque te queda lacio, pero se ve manejable y se ve bonito. Son puras cremas para peinar económicas. Otra cosa que te voy a mostrar, estoy aquí con el escándalo, perdón, es este desmaquillante, mi fásico, rostro y ojos de la marca Nubel. Es un desmaquillante que siempre te he mostrado mis productos terminados, me gusta, se termina, lo vuelvo a comprar y vale la pena porque es económico y da muy buenos resultados. Desmaquilla perfectamente bien tu máscara de pestañas, tu maquillaje y sí, te lo recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar es este serum de Niacinamida de la marca Good Molecule. Este serum que me gusta bastante, controla el exceso de grasa, te ayuda para los poritos, para que se vayan reduciendo, tiene muchos beneficios, muy bueno este serum, sí me gusta, te lo recomiendo. También de la misma marca Good Molecule, te muestro este gel crema BHA Clarific, te ayuda para clarificar tu piel, te ayuda para imperfecciones, te ayuda para que la piel se vea más bonita, más tersa y no te deja grasa. Te lo recomiendo, vale la pena también que tú lo compres. Voy rápido para que no se haga tan largo el vídeo, si tienes duda de algún producto puedes preguntarme aquí abajo en los comentarios. Otra cosa que te voy a mostrar es esta crema ultra humectante. Esta crema me gusta mucho, la puedes conseguir en Walmart, nutre y humecta la piel, te la deja muy suavecita, dice piel extra seca, tiene vitamina C, E y B5. Muy recomendada. Esta marca tiene varias, pero esta es la que más me gusta porque es ultra humectante. Otra cosa que te muestro por aquí, dice crema limpiadora calmante de la marca ABEM. Es como si fuera un gel limpiador, pero si tienes la piel seca, la tienes irritada, te has puesto cosas para quitar las manchitas, te dejaron la piel muy roja, tienes problemitas en la piel, queda perfecta para cualquier tipo de piel. Es como crema lavante, tipo gel limpiador, para que me entiendas, vale la pena que tú lo compres. Después te voy a platicar más a detalle en un vídeo sobre él. Si me gusta, te lo recomiendo. Y ya por último te voy a mostrar este serum de niacinamida con zinc. Se terminó, me gusta, deja la piel muy suavecita, te la deja a una consistencia ni muy seca, ni muy hidratada, te ayuda para los granitos, la ronchita, las imperfecciones, para los poritos. ¿Vale la pena comprar este serum? La verdad que sí. Niacinamida más zinc. Muy recomendado, si me gusta, si lo recomiendo. Pues son los productos que te venía a mostrar el día de hoy. Espero te haya gustado este tipo de vídeos. Cuéntame aquí abajo si te gusta para seguir guardando los productos, para mostrarte cuáles se terminaron. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas tu dedito arriba y cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima.